Bien, vamos a mutearle sus audios también, chiquillos, ¿ya? María Soledad, gusto de verte. Quilpue, quinta región. Chicos, vamos a mantener muteados los videos y los audios, ¿ok? Las preguntas a través del chat, por favor. Estamos pidiendo ahora que compartan el lugar de origen, dónde están, para saber de qué parte, de qué actitud es. Mientras se conectan los demás. Exactamente. Mientras se conectan los demás. Mira, hoy día, bueno, primero darle las gracias, por supuesto, a Pedro y a Marín. Marín. ¿Cómo tengo que decir? Marín. Marín. Con acento en la A, pero sin tilde. Actúa nomás tu audio, Marín. Tenemos hoy día la presencia de Marín, de Pedro Gres, que por supuesto ya la conocen, y nuestra invitada tiene la particularidad de que, como ya bien dicen en algún momento, en tono de broma, fue tocada por el Chanta este, que era, y resulta que aparentemente le cambió la perspectiva, incluso clínica, dado que ella además es nutricionista. ¿Bien entiendo? ¿Sí? Que eres nutricionista, ¿cierto? Así es. Entonces, claro, teníamos mucho tiempo en esto con Pedro conversando sobre las dos veredas. El modelo tradicional, la educación tradicional universitaria, con respecto a que se entrega en nutrición, en varias de las carreras de medicina se entrega un poquito en nutrición, y obviamente son las mismas pautas de siempre, a pósito del colesterol como medida de control para evitar ataques cardíacos y enfermedades metabólicas, qué sé yo. Y, por otro lado, Pedro diciendo, chiquillos, todo lo que nos han enseñado en los últimos 70 años, 50 años, falso. ¿Y quién es este gallo? Bueno, Pedro Grespo, un ex paciente de diabetes, de síndrome metabólico importante. Un Chanta. Un Chanta, que estuvo a punto de ser operado, y que sale en la tele y todo el mundo le cree. Entonces, pero ya han pasado hartos años, Pedrito, ¿cuántos años ya son? Octubre 16, el 16 de octubre del 2016 se lanzó Los Mitos Me Tienen Gordo y Enfermo, y la verdad que ha sido un proceso maravilloso, y hay que dar las gracias a todo lo que pasó en este lanzamiento, especialmente el Colegio de Nutricionistas, yo soy un gran agradecido del Colegio de Nutricionistas, porque si no hubieran armado la batabola que hicieron, y no se hubiera armado la polémica y el conflicto que no se habría generado, y eso habría hecho que la gente no pudiera tener acceso a esta información, dado que la polémica vende, los medios enganchan con la polémica, y efectivamente fue maravilloso porque pudimos estar transversalmente en todos los medios de Chile, con debates en directo, con nutricionistas, etcétera, y lamentablemente después de eso nunca más me quisieron invitar, y voy a contar una infidencia que comenté ayer en un video en Argentina. No sé si conocen, hay una nutricionista cubana que se hizo famosa por allá por los 80, 90, no, en realidad no 80, estoy hablando mal, en los 2000 de haber sido, 2010, que era la nutricionista de la farándula, y todos los actores y toda la gente de la televisión la iba a ver ahí, estupenda, yo la conocí una vez, era como tener una actriz, y decir nunca había visto una chica tan estupenda, pero perfecta, cubana. La cosa es que me invitan a un programa de televisión, de noche, no voy a decir el nombre para no echarles harina, pero empieza con T y después sigue una T, la última letra inventela. Y la cosa es que el tema era el conflicto, esta chica es nutrióloga, ella es seca y tiene un montón de estudios y es muy, muy capaz, obviamente, y yo lo que percibí es que me invitaron para que la pobre, la nutricionista, la nutrióloga, me convirtiera en polvo y con todo lo que yo decía ella, lo desmintiera y demostrara un poco al aire que yo estaba equivocado, etcétera. Oye, tuvimos un 95% de concordancia en todo lo que dijimos, y hubo tanta concordancia desde la perspectiva de ella, que estaba un poquito más enfocada en cosas más ortomoleculares, un poquito más específico, te diría yo, pero el 95% de lo que hablamos en ese programa estábamos de acuerdo, y fue tan así que al final no salió el programa al aire porque significaba, en vez de que aparecía esta nutrióloga haciendo harina Pedro Gres porque no sabe nada, quedamos casi como al mismo nivel porque dijo exactamente ella lo mismo que decía yo, o yo dije exactamente lo que ella decía, o si yo decía algo, ella asentía. Y no lo transmitieron. Entonces, por eso te decía que gracias a el morbo, gracias al colegio nutricionista, gracias a la polémica, porque efectivamente eso generó que esto llegara a las personas a fin de cuentas. Y en ese proceso aparece Maren. ¿Cómo fue tu cuento, Maren? Tu mamá creo que te contó, te dijo, mira este gallo, ¿cómo supiste el método? ¿Cómo te llega a ti el método, desde tu perspectiva, cuando estaba, cuando todavía no me conocía? No, o sea, la primera vez que lo escuché fue, yo trabajaba en un consultorio y atención primaria, y la gente generalmente de atención primaria tiende como a ver la televisión, que sale la televisión después te lo comentan a ti, entonces, claro. Entonces te vieron en el matinal, antes de lo que te viera yo, y llegaron en el fondo a la consulta y me dijeron, yo quiero ser el método de eso. Y yo en ese entonces desconocía absolutamente, claro, y le digo, pucha, la verdad es que no lo he escuchado, voy a ver de qué se trata. No, es que se trata de comer grasa y yo no puedo comer tocino. Bueno, apenas me dijeron esas dos palabras, dije, no, 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 usted no haga nada, ni de tocino, ni de nada, qué sé yo, usted es diabético, me acuerdo, ¿sabes? En esa conversación. No haga nada, bueno, fue mi primera respuesta. Pero después del tiempo, llegaba la misma gente, más delgada, con exámenes, digamos, al día, y dije, ya, 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 ya. O sea, no te hicieron caso. Algo hay. No, no, porque... No, no me hicieron caso. Si en el fondo, ni yo misma me hacía caso, por decirlo de alguna manera, que es súper difícil llevar una alimentación tan hipocalórica, cuando es lo que te enseñan en el fondo para restringir peso, para eliminar exceso de talla corporal, uno, no sé, se permite hasta 10.000 calorías, que es súper difícil ese camino. Entonces, no, claramente no. Y después cuando volví a ver la gente y me decían, no, yo hice el neto, llevo 12 kilos, y estoy súper bien. Bueno, ahí, en el fondo, claro, me asusté por una parte, pedí exámenes, porque, claro, la sangre no miente como dicen por ahí, y cuando vi los exámenes bien, dije, algo hay. Paralelo a eso, había viajado al sur, y mi familia, en el fondo, una integrante de mi familia, me dijeron, nosotros estamos con el neto, nos vais a retar, pero no importa, estamos felices, comemos huevos con chicharrones, comemos, estamos pero fascinados, así que no nos digáis nada. Entonces, yo ahí ya tuve como esas dos cosas, dije, no, o sea, por algo estudié, y eso es como lo primero, yo estudié para saber, entonces, primero si voy a decir que no, de frente o no, voy a decir que este tipo un chanta, que fue en el fondo lo que dije en su principio, tengo que saber qué dice, o sea, tengo que leer, tengo que ver en el fondo, y bueno, me compré el libro, así como cualquier persona, y lo leí. Y creo que iba como, no sé, la página 30, ya todo me había cambiado, ya como que me había tirado en Benji, había sido como una montaña rusa en el fondo, porque yo decía, no, no puedo decir, todo esto me hace sentido, ¿dónde está? Como, como, ¿dónde está el que nos enseñaron? Me estafaron en la universidad, que después yo seguía haciendo, tengo posgrado, cosas así, y eso yo decía, ¿dónde estás? Y ahora, en, no sé, 50 páginas de un libro, estoy replanteándome mi carrera en el fondo, o a lo que me quiero dedicar. Entonces dije, ¿dónde está? Bueno, terminé de leer el libro y dije, qué mejor que uno hacerlo, o sea, uno ser paciente de uno mismo, experimentarlo uno mismo, y en ese entonces, yo tampoco estaba en mi talla, pese a que seguía recomendaciones y me alimentaba súper saludable, o sea, quinoa, yogur, fruta, digamos, todas recomendaciones que son saludables quizás a mucha gente, pero ya no estaba en mitad, ya no estaba en, tenía exceso, digamos, de grasa. Entonces dije, bueno, qué mejor que hacerlo en mí, mi marido se subió al carro conmigo, y a medida que en el fondo lo íbamos haciendo, yo iba investigando, iba leyendo, iba nutriéndome más de información en el fondo, porque me fui dando cuenta de eso mismo, que es evidencia. No es tampoco Pedro, que en el fondo escribí un libro y fue como, ya la dieta de la manzana, no, no es así, o sea, hay mucha evidencia, hay mucho respaldo científico, entonces yo a medida que iba, en el fondo en mi caminar, lo iba leyendo, lo iba investigando, porque había descubierto que era lo que más quería hacer, o sea, me quería dedicar esto 100%, me quería cruzar de vereda, entonces necesitaba nuevas informaciones, necesitaba volver a estudiar nutrición desde otra mirada, entonces, bueno, lo hice y, no sé, cuatro meses, por ejemplo, yo ya había eliminado mi exceso talla y mi marido también, habíamos bajado, estábamos perfectos, y ahí está la decisión, que en el fondo yo siempre les comparto, les comento a todos los pacientes o toda la gente que es seguir el estilo de vida, o sea, yo sé que mucha gente llega como por el lado A, que es bajar de peso, que es una dieta, que es en el fondo, pero el lado B, que es la salud, pasa a ser el lado A, y el lado B va a traer a consecuencia este lado A que buscamos, porque va a traer a consecuencia que tú estés en tu talla, que estés en tu peso, que no tengas grasa corporal, pero es salud, entonces yo de ahí que opté, digamos, este es mi estilo de vida, este es mi cambio de alimentación, yo hoy día llevo tres años, del cual he pasado por un embarazo, por actualmente lactancia, y sigo, digamos, con este método que, bueno, también obviamente primero cuando me dijeron a Pedro Gregson el suyo, dije, bueno, voy a escuchar a este gallo, empecé a escucharlo en la tele, claro, lo primero que se me tenía a la mente era un chantas y yo lo veía en la tele y decía, ¿qué es chantas? Y por eso empatizo también con mis colegas, yo me imagino que a mis colegas en algún minuto les habrá pasado lo mismo, no sé si habrán pensado que un chantas o no, pero yo pensaba eso, y siempre lo he dicho y se lo digo a él, que cuando lo escuchaba, o sea, ahí más yo decía a mi familia, no, no, esto no voy a decir, como, bueno, porque también las comunicaciones transversan todo, digamos, porque Pedro Gregson hablaba de consumir grasa o de no impactar la insulina, no sé si sabían hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente uno al principio piensa, ay, que él está hablando de comer grasa, y claro, o sea, no un chantas por ningún motivo, etcétera, pero eso también es parte, digamos, de la comunicación, pero eso es más o menos resumido. Oye, lo siguen haciendo porque hace tres semanas atrás aparece una publicación en que sale un estudio científico que respalda que las grasas saturadas no tienen ningún impacto en las enfermedades cardiovasculares, y que todo lo contrario son los carbohidratos altos con almidón, y un medio que empieza con T y después con un 1 y un 3, para no decir quiénes son, sale publicada la foto de un queso, dice, coma las grasas, las grasas no tienen impacto en enfermedades cardiovasculares y están de un plumazo echando abajo 40 años de mitos. Y en el otro medio, que tiene 8 millones de seguidores, que empieza con TV y después creo que viene una N, aparece una foto con papas fritas y dice, las grasas saturadas no tienen impacto en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, tú le estás diciendo, a toda la población ahora pueden comer papas fritas, y eso es una desinformación brutal. Y obviamente la gente que vio esa misma noticia, los que vieron la noticia TVN, que la verdad es un crimen, dijeron, claro, este estudio lo pagó McDonald's, cuando en realidad las papas fritas no tenían nada que ver, y tienen que ver con la ignorancia. No quiero pensar que hay una mala intención detrás, pero la supina ignorancia del community manager y el periodista que está convencido que las papas fritas son grasas, o la comida chatarra es grasa, cuando estamos hablando de mantequilla, tocino, huevo, salmón, aceite de oliva, aceite coco. Entonces, la verdad que es súper difícil pelear contra esa, con ese aparataje de esa escala que se informa tanto, porque también, bueno, hubo gente que entendió y dijo, parece que Pedro Gres tenía razón, porque efectivamente lo que concluye ese estudio es algo que yo dije hace cuatro años atrás, y ese estudio se hizo ahora recién. Por lo tanto, hay un tema ahí de, parece que era verdad lo que difundía en ese minuto. Bueno, así como ella me decía Chávez a mí, yo le decía a ella la Nutri Guatona. Oye, quiero aprovechar de saludar a todos los que ya se han incorporado a esta jornada, a este encuentro con, y que tenemos el privilegio de que sea con Pedro y además de que sea con Marin, porque es el encuentro además de dos mundos. Quiero decir que hay dos paradigmas en este momento, en esta sala, que se encuentran de espectro a dogmas adoptados por la medicina por muchos años, a partir de estudios que ya se dieron cuenta que eran chantas, esos sí que eran chantas, los siete países. Entonces, y todo eso estaba cayendo de a poquito y tenemos la suerte de que el muro lo está botando un chileno, entre otros, que es Pedro Gres. El encuentro hoy día, que va a llevar este, que se está grabando, entre paréntesis, para que todo se me está grabando, después lo vamos a publicar en las redes sociales. Sí, los que no están escuchando, lo vamos a publicar el video después. Exactamente, lo vamos a poder publicar para que lo puedan ver y las preguntas las van a hacer a través del chat, chiquillos, yo los voy a mantener con el video y el audio en silencio. Quiero que hagamos un poco de historias, chicos, porque la verdad es que hay algo que, bueno, lo tracé un poco en la conversación, pero ya que tenemos un audicionista y que le hablaron de dónde venía toda esta información, y cuáles fueron los primeros estudios, y por qué los carbohidratos, por qué los lípidos y las proteínas, que se formaron, que forman la pirámide nutricional, ¿cierto, Marín? Sí. De tantos años, pegadas en todos los colegios, no había colegios que no tenían pegada la pirámide nutricional, ¿te acuerdas? Entonces, también viene desde niños, por supuesto, y los niños son unos grandes afectados del tema del exceso del azúcar. Yo quiero pedirle, Marín, que nos ponga en contexto respecto a lo que a ti te enseñaron, de cómo debía alimentarse el ser humano moderno, desde que aparecen estos estudios de los años 50 o 60. Claro. Bueno, es que desde que aparecen esos estudios, en el fondo, y se hacen como mundiales, se crea lo que es la pirámide alimenticia, y la pirámide alimenticia, en su base, traía el consumo, digamos, de carbohidratos, y nada más ni menos que seis porciones al día. O sea, era en el fondo, desde ahí partió todo, y crucificamos las grasas, por lo que tú mencionabas, por el estudio de los siete países, de Ansel Keys y todo, entonces se crucificaron las grasas, se asociaron a enfermedades... Sí. Se asociaron a enfermedades cardiovasculares, entonces se pusieron en la punta de la pirámide. Y en la base de la pirámide estaban todos los carbohidratos, como en el fondo, alimentación saludable, alimentación nutritiva, la base, digamos, de todas nuestras células, o sea, teníamos que alimentarnos de glucosa para que funcionara desde el cerebro, hasta, digamos, hasta nuestras últimas células, y eso es prácticamente lo que uno aprende, uno nunca, bueno, por lo menos yo voy a hablar de lo personal, pero creo que le pasa a mucha gente porque todavía siguen manteniendo las mismas recomendaciones, entonces, no se cuestiona. Entonces, como que ya, te lo enseñan, te enseñan esa base, te enseñan la pirámide alimenticia, te enseñan esa base, digamos, piramial, y uno desde ahí va formando lo que es, en el fondo, la alimentación para las personas, de acuerdo, claro, a sus requerimientos, a edad, de altura, patología, etcétera, pero siempre con esa base de carbohidratos, o sea, la base, en el fondo, de molécula calórica o de la distribución que uno le tiene que formar, digamos, a las personas, tiene que tener el consumo elevado de carbohidratos, tratando el 55-60% de lo que es tu molécula calórica, o sea, si tú tienes una alimentación de 2.000 calorías, yo estoy hablando de que tengo que darte por lo menos 200 gramos de hidrato de carbono, y eso obviamente lo formo con la primera base que está en el hidrato, y uno no se cuestiona, por eso digo que muchas veces pasa como que te crean en la universidad, como yo siempre dije, una máquina como calculadora de calorías, calculadora de carbohidratos, calculadora, entonces, un diabético, ya, 200 gramos de hidrato de carbono, pa, 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 porciones de pan, arroz, y lo único que uno empieza a hacer es enseñar, entonces, ya, ¿cuánto es una porción de arroz? No, esto es tres cuartos de taza, ¿cuánto es una porción de...? Entonces, empieza a ser como una máquina de calculadora, sin cuestionarnos que, a ver, tenemos frente a un diabético, o sea, yo algo que me quedó mucho de todos los libros que leí también fue una pregunta que se hace un doctor famoso, que es Fung, Jason Fung, él siempre dice así como, ¿por qué tratamos un problema que viene de alimentación con medicamentos? O sea, los problemas vienen de la alimentación, son problemas alimenticios, la diabetes, la resistencia de insulina, muchas veces, bueno, el exceso de grasa corporal, la hipertensión, son problemas que se tratan con la alimentación, ¿por qué los tratamos con medicamentos, con fármacos, con nuevos fármacos y todo? Entonces, no hay una relación, entonces, ahí es donde uno entra en la importancia también de nuestra carrera, o sea, somos nutricionistas, tenemos como esa arma de poder, digamos, que la nutrición sea la base de todo, que la alimentación sea la medicina, pero también caemos en este juego de, no, con medicamentos, o sea, para mí era impensable, hace años atrás, pensar que un diabético podía estar sin medicamentos, o que en el fondo sin insulina, o sin, o sea, era impensable, ¿por qué? Porque uno caía en lo mismo, uno veía un examen de un diabético, y antes de pensar en la alimentación y en calcularle los 200 gramos de hidrato de carbono, pensaba en, hay que ponerle insulina, porque tiene una hemoglobina de 9, y uno ya tenía como esto en la cabeza, entonces, vayan del doctor, y uno los derivaban del doctor, que le pongan la insulina, no sé qué, después vuelve, y yo le distribuyo los hidratos de carbono de acuerdo a la insulina que le puso, porque por supuesto la insulina tiene en pic y todo eso, entonces, uno ahí le calculaba cuánto comer en la mañana, cuánto comer en la tarde, las colaciones, por supuesto, benditas colaciones, entonces, uno ahí hacía como todo ese esquema, entonces, si me preguntas, como de dónde viene, viene de este estallido, como de la pirámide, digamos, que fue en esos años, y de ahí uno empezó a formarse sin cuestionarse, ¿qué había atrás de eso? O sea, ¿por qué se crucificaron las gracias? Oye, Marín, y otra pregunta, respecto a la formación, la parte académica probablemente tal, ¿cuánto de ellas influía la industria alimentaria y cuánto en ellas influía la industria farmacéutica? ¿En tu formación o en la formación universitaria de la noticionista? ¿Estáis pegados? Ya, bueno, ok, cuando estés ahí conectado y contesté la pregunta, yo creo que la escuchaste. Mientras tanto, Pedro, ¿te imaginas para dónde dar la pregunta? ¿Quién ponía los pendones cuando vives a clase? Exactamente. ¿Qué marca ha tenido los pendones en clase? Sí, efectivamente hay un nexo, mientras vuelve, Marín, hay un nexo directo, hay una organización que se llama la ILS, y creo que es ILS, que es una organización que está financiando, que agrupa a todos los colegios nutricionistas y ellos reciben donaciones, y en Estados Unidos, todas las empresas y todas las organizaciones que reciben donaciones de la industria lo tienen que detallar. Bueno, y en la ILS aparece que Monsanto, manejo genético de grano, Nestlé, Coca-Cola, son grandes aportantes de estos colegios, de estas universidades, y el Colegio Nutricionista de Chile no es ajeno a eso. Entonces, efectivamente, tú ves que de repente es un seminario saludable, entre comillas, y el que está poniendo el pendón es Nestlé, y tú dices, bueno, si lo que Nestlé vende eminentemente es azúcar, el milo, el 80, si 100 cucharadas de milo, el 70% de eso, una vez que lo digieres, es en tu organismo, es azúcar. Entonces, ahí uno empieza a entender por qué está este dogma de respaldar y estar tan cerrado a la evidencia, como dice Maren, más que entender el cuerpo como un organismo que tiene hormonas y que no necesariamente equivale a un hormón hermético que tú le puedes meter o no calorías, etcétera, es un dogma. Y lo bueno que está pasando hoy día, te diría yo, es que nos demoramos 40 años desde la pirámide que fue generada por políticos en el gobierno de Estados Unidos, con el senador McGovern, que tomó la bandera de cambiar la dieta. Imagínate un político, ¿qué tiene que saber un político de nutrición? Y todos los investigadores y todos los médicos en esa época que llamaron una voz de alerta, dijeron, este va a ser el mayor experimento que se haga con los americanos en la historia y le dijeron, ustedes tienen tiempo para hacer estudios, nosotros no, tenemos que salvar a los americanos. Entonces, imagínate los políticos, después los persiguieron, personas que tenían prestigio, que no estaban de acuerdo con esto, les quitaron financiamiento, entonces fue una casa de brujas, más millones de millones de dólares en campañas de publicidad y fue muy divertido porque te decían no comas grasa pero la USDA que es la misma agrupación que define la dieta empezó en esos mismos años a hacer campaña porque resulta que como le empezaron a sacar la grasa a la leche, ese caso es genial, le empezaron a sacar la grasa a la leche, los productores de leche se empezaron a quedar llenos de queso. Entonces fueron a alegar a la USDA y dijeron, oiga, ¿sabe qué? Ahora que vendemos toda la leche sin grasa resulta que nos estamos quedando con la grasa y tenemos montones de queso, ¿qué hacemos? Bueno, la USDA empezó a hacer campaña en televisión para vender queso, entonces por un lado te vendían una leche sin grasa más cara y por otro lado te vendían la crema de la leche que se la sacaron convertida en queso y ahí se llenó Estados Unidos y aparecieron los doritos las papitas fritas y apareció todo este mundo de snacks ¿cómo se llama? De snacks en base a queso por una campaña de marketing entonces al final un negocio gigante y nada, porque al final ahí está la madre y el cordero sigue las lucas. Oye, por eso no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta Marín antes de... Dime, dime. Sí, me caí. ¿Quién ponía los pendones cuando iba a clase? ¿De quién eran los pendones cuando estabas en clase? De Nestlé en el fondo de toda la industria alimentaria Lo que pasa es que claro, lo que pasa es que la pregunta va enfocada un poquito Marín a que en la formación profesional independiente de los pendones y estas cosas que uno entiende que hay mucho auspicio por todos lados Bademekun los libros que tú tienes que leer están asociados muchos de ellos a el tema de la insulina la artificial la ovina o la de cerdo parece que era la que usaban antes etcétera entonces hoy día tú miras en la Cenabás las compras que se hacen en medicamentos y Chile gasta una cantidad número uno número uno en gasto de medicamentos la insulina número dos VIH pero lo que más se gasta es la famosa insulina o sea esta campaña que se hizo de coma azúcar y no grasa porque la grasa hace muy mal y coma harto azúcar claro funcionó súper bien porque todos los países y me atrevo a decir que los desarrollados sobre todo tienen un gasto el más grande de ser en el tratamiento de la diabetes entonces claro en tu formación profesional te pasan los libritos y te dicen ya aquí está el BDM para tratar a los pacientes diabéticos o síndrome metabólico y como bien decías tú ¿entró el diabético o entró el que tenía síndrome metabólico y te dijeron pensaste mejorar la dieta tú pensaste a este gallo enchufa la insulina porque en la universidad dijeron tenés que enchufar la insulina ¿sí o no? bueno claro uno va por el tratamiento va en el fondo como ves del tratamiento pero eso te digo que al final uno se rige en el tratamiento porque están las normas cuando uno estudia o trabaja en atención primaria tiene en el fondo la norma de diabetes tipo 2 de dislipidemia de hipertensión y las normas no se las tiene que en el fondo aprender regir uno tiene que seguir los circuitos con quién derivo a quién no porque también se trabaja mucho con lo que es el cumplimiento de meta o sea yo tengo que en el fondo tener los diabéticos compensados entonces tener los diabéticos compensados es bajarle la hemoglobina glicosilada a punta de insulina porque en el fondo de otra manera no se va a lograr entonces yo necesito tener los diabéticos compensados los de presión arterial compensados o sea si le puedo dar nueve medicamentos y un cóctel de pastilla démosle nomás porque yo voy a lograr la compensación del diabético para después decir que somos el tanto digamos consultorio con los mayores compensados de diabetes en el fondo y tener la meta y tener lo que significa las lucas también entonces claro cuando a ti te llegaba un diabético era o sea tú pasabas yo en el fondo tener tu carrera como por debajo también de la medicina era como en el fondo bueno yo para compensar este diabético con tales y tales exámenes o este síndrome metabólico o este resistente a la insulina ya me voy a apoyar en el fármaco que efectivamente los fármacos para eso están o sea en el fondo logran su objetivo a costa de claro quizás dañar otros órganos etcétera etcétera pero claro la metformina va a lograr bajar la glicemia va a lograr entonces bueno logremos por ese lado y después por el otro lado ya yo apoyo con la alimentación pero que al final se está contradiciendo porque la alimentación que le vamos a dar a esa persona diabética está en la base de la pirámide con carbohidratos entonces en el fondo claro voy a agravar la condición y voy a seguir subiendo la insulina con tal de compensarlo entonces de qué manera así que es como eso es como la paradójica en el fondo de también qué pasa a nivel de salud o sea en el fondo a nivel de salud te presiona yo creo que en todo ámbito aquí tú tienes como que llevar al paciente a su estado digamos normal que eso o sea hoy día lo normalizamos yo estoy normal de hecho uno lo escucha no yo soy diabético pero estoy súper bien estoy normal claro porque de atrás tengo un respaldo de un cóctel de medicamentos que me tengo que tomar todos los días o de las inyecciones que me tengo que colocar o de quizás estas dietas hipocalóricas demasiado restrictivas que al final terminan enfermándome físicamente como mentalmente entonces tengo como todo eso pero tengo mi diabetes compensada pero además hay un circuito hay un circuito que se están perdiendo acá y es que Mare no puede recetar medicamentos ni puede definir las dosis de los medicamentos entonces este circuito se compone por un médico que te va a recetar las dosis una nutricionista que va a mantener una alimentación que te va a mantener en esas dosis como el cuerpo se adapta a todo y veamos el alcohol y veamos las drogas en la medida que tú vas tomando una droga te vas acostumbrando y tienes que ir aumentando la dosis entonces tenemos un médico que receta un medicamento tenemos un nutricionista que trabaja para mantener esa enfermedad y como la persona se va a acostumbrar a esos medicamentos va a tener que volver al médico a que le aumenten la dosis y detrás de eso tenemos otra industria que son los que están vendiendo esos medicamentos entonces la verdad que esta opción de que pueda revertir la diabetes 2 y lo digo de nuevo revertir la diabetes 2 porque hemos tenido mucho ping pong y mucha polémica de gente que dice que no se puede revertir y si se puede lo que pasa que llevamos 40 años diciendo y la gente está casi como en el ADN tienen grabado que no se puede y si se puede el cuerpo cuando le da la oportunidad sana vi también por ahí la hipertensión la hipertensión es exceso de grasa corporal si tú eliminas grasa corporal tu presión arterial se va a normalizar entonces ofrecer esta alternativa y que tú a través de la alimentación puedas mejorar tus indicadores de salud revertir una resistencia a la insulina o prediabetes que es lo mismo revertir una diabetes tipo 2 revertir hígado graso en 45 días y además comiendo menos que lo que te están recomendando siempre obviamente no hay gente muy contenta con que comamos menos lo decía en un programa de radio hace dos días atrás no existe ningún gerente general gerente comercial y gerente de venta que le den premios por vender menos entonces está todo enfocado y esas empresas viven viven porque tienen que vender y quieren vender más y el que hace snacks y el que hace comida procesada y el que hace comida que sea ojalá lo más adictiva posible la meta de él es vender más entonces están absolutamente contrapuestos por eso la invitación en general a las personas y lo que hemos venido haciendo en estos cuatro años y en los últimos tres con Mar en que trabaja con nosotros es tratar de sacar a las personas de estas aguas revueltas en que hay un exceso de información en que como decíamos al principio te publican las grasas saturadas son buenas con una foto de papas fritas y te confunden y empezar a seguir tu cuerpo seguir tu talla la talla no miente la sangre no miente y en base a eso empezar a aislarte de toda esta chimuchina yo estaba en Brasil lanzando un libro y salió hace como tres años atrás o dos años atrás esto de que los huevos producían otra vez ataques cardíacos los huevos después de 40 años que pasó la fiebre de los huevos volvemos con el tema de los huevos era genial porque mis seguidores escribían muertos de la risa yo me como seis huevos al día entonces eso significa que estás inspirando a las personas y eso lo hemos logrado en todo este tiempo y cada día más estamos inspirando a las personas de que esto es real que esto no es una dieta que esto no es un invento segundo estamos educando conciencia vieras los mails que me llegan personas comunes y corrientes que se nota que son de un nivel socioeconómico bajo porque no saben escribir escriben quiero hacer con ASE el método o sea realmente no se manejan escribiendo y te preguntan cosas de la insulina entonces tú decís escucha que maravilloso que gente común y corriente hoy día hable de insulina hable de la grasa te pregunte sobre los triglicerios las preguntas que me llegan por mail respecto de temas que son un poquito más elevados son maravillosos entonces inspirar que se puede lograr el cambio hace cuatro años estaba yo solo frente al mundo con mi foto gordo y mi foto flaca hoy día son miles los testimonios de personas revirtiendo sus condiciones lo segundo educar que hay ciencia detrás y cada día está saliendo a la luz más información porque también tenemos que pensar que todos estos estudios estuvieron ocultos por mucho tiempo y todos aquellos estudios que se hicieron en los 60 70 80 muchos de ellos no fueron publicados porque contradecían lo que habían lo que habían concluido incluso en los años 60 Harvard le pagó la industria del azúcar para que le echara la culpa a las enfermedades cardiovasculares a las grasas entonces había un complot ahí súper peludo que hoy día eso se está destapando y está saliendo a la luz y por último estamos logrando que las personas se empoderen cuando alguien dice yo me como 6 huevos al día y esta cuestión es pura mentira o yo como chicharrones o yo como grasa y estoy mucho más sano que antes o yo revertí mi diabetes después de 8 años atendía una clínica que empieza con A y que me tuvieron 8 años a punto de medicamento y cada vez más medicamento y en 4 meses de hacer esta cuestión revertí mi condición y ahora en la única clínica que soy diabético es en esa pero si voy a otra no soy diabético porque mis números están normales entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que esto se puede hacer crecer y el foco tiene que ver con en qué medida podemos sumar cada vez más gente y que esta masa silenciosa de personas empiece a obtener resultados y que logremos que las recomendaciones oficiales sean irrelevantes recibo cientos de mails de personas que dicen sabes que revertí mis indicadores me mandan sus exámenes me lo muestran y me dice el médico me recomendó que siga tomando metformina y no le voy a hacer caso entonces ese empoderamiento es maravilloso porque es gente que se está educando que está entendiendo no es llegar y hacerlo ojo no estoy diciendo que dejen de tomar medicamentos especialmente los diabéticos con insulina no se les ocurra hacer el método sin hablar con un doctor con un médico actualizado porque se van a hacer una hipoglicemia que se las regalo si estás con medicamentos no puedes llegar y hacer el método tienes que hablar con un médico que esté actualizado en www.centrometodogres.com tenemos médicos nutricionistas y terapeuta actualizado pero bueno en general es ese empoderamiento de que la gente hoy día se informe y ponga en tele a juicio el diagnóstico o el pronóstico de lo que está haciendo el médico porque efectivamente se da cuenta que no tiene para qué tomar medicamentos si sus indicadores están bien ese es básicamente el punto yo quiero pedirle a Marín vamos a estrujarte aquí como testimonio querida amiga feliz porque la verdad que aparte de haber pasado por este proceso además tienes una profesión que te ha ubicado siempre como digo yo al otro lado de la vereda entonces cuéntanos un poco la experiencia tuya con la perspectiva profesional que tú tienes cómo fue que iniciaste el método GRES a nivel de lo que tú podrías explicar para la gente que muchas preguntas que están en el chat dicen bueno yo estoy en el GRES no he bajado mucho otros dicen mira me ha ido súper bien ha habido todo entonces obviamente hay un tema que tiene relación puede ser con el metabolismo cada uno nosotros somos distintos tenemos la sangre distinta etcétera pero hay algo que tiene la base que seguramente tú la descubriste en este proceso para que nos compartas ya perfecto bueno de hecho lo que tú dijiste ahí tiene absoluta relación de que todos somos distintos recién yo lo pude comprobar digamos trabajando en el método porque antes de que todos éramos distintos le dábamos la pauta a todos por igual entonces en el fondo y yo a la misma pauta y era la pauta que tenía y la pauta que le enseñé alumnas cuando tenía alumnas era la que sacaba del escritorio y eran las mismas calorías distribuir el hidrato de carbono etcétera descubrí ahora que somos todos distintos porque ahora realmente sí sé que somos todos diferentes y eso apunta en el fondo al término de la rapidez o en el fondo como yo vaya cambiando este estilo de vida a ver por eso te digo si estamos hablando de que yo en el fondo dañé mi cuerpo le hice un daño en el fondo consumiendo estos carbohidratos por harto tiempo tengo que saber que me va a tomar un tiempo sanar entonces esta de la ansiedad viene también ahora asociado como al tema de la pandemia y todo que claro yo en el fondo no sé llevamos 6 meses en pandemia 4 o 5 meses lo único que hice fue consumir carbohidratos azúcar no sé entonces llegué a subir mucho peso y ahora lo quiero bajar ya o sea tengo 10 días y yo tengo que lograr bajar de peso y si no bajé en 10 días estoy estancado y si no bajé en un mes estoy estancado y esto no sirve y esto no sirve claro y estamos hablando que nosotros somos un proceso mucho más grande que eso como decía Pedro o sea yo no me comí melcaloría yo eliminé melcaloría o sea nosotros somos casi perfectos a nivel de célula hormonal y todo entonces en el fondo cuando yo como melcaloría de carbohidratos pasan millones de procesos dentro de mí en el fondo que dañan que van alterando que van inflamando entonces claro hay que ajustar eso yo lo viví yo misma siempre cuento mi experiencia cuando de repente la gente me dice yo no bajo eso en un mes que está pasando o al revés cuando me dicen ¿sabes qué? he bajado en un mes yo le digo te felicito porque yo no bajé en 4 meses yo me pregunto mi mismo testimonio yo de repente admiro a la gente cuando me dice en un mes logré esto y yo me salgo el sombrero y me dicen pero ¿cómo se vale ir a tanto nutrici no es nada? no sé son 6 kilos nomás o son 10 centímetros yo le digo pero si yo no bajé nada ¿cómo no me voy a alegrar? si yo lo hice lo que pasa es que mi convicción en ese entonces cuando yo empecé estaba por la ciencia estaba por los estudios o sea yo leía y sabía que era parte de un proceso sabía que era parte de un monal sabía que yo tenía que apuntar a sanar primero seguramente en ese entonces yo tenía bueno tenía exámenes no todos completos pero obviamente tenía un HDL bajo tenía cosas que recuperar en mí entonces yo los primeros meses como te digo eran se pegó de nuevo la nutrici pausa pausa esa comercial oye sí bueno ese para seguir por mientras que nos tamaren básicamente ese es el tema a mí me llega mucho mail de gente que me dice me pregunta por ejemplo los post oye ¿se puede comer avena? no tengo idea ¿cuál es tu género? porque nunca a veces no saben ni quién es el género del nombre que usan y cuál es tu género cuántas dietas has hecho y estamos todos enfocados en el tema de comer entonces la pregunta es a ver ¿cuántas veces al día estás comiendo o no comiendo? ¿cuántas horas estás haciendo ayuno? ¿cuántas horas estás durmiendo? ¿estás hidratándote? porque tomar agua no significa hidratarse es todo lo contrario el agua sin sodio te deshidrata así que ¿cómo estás de nivel de electrolito? ¿a qué hora estás apagando la pantalla? me llega de repente mensaje a dos de la mañana yo no los veo al día siguiente aparece a las dos de la mañana alguien que dice estoy siguiendo el método hace seis días y no bajo nada bueno me lo entiendo porque si estás a las dos de la mañana viendo tus pantallas claramente está afectando tu ciclo de sueño y claramente eso te va a afectar en tu rendimiento ¿qué tanto estás tomando vitamina D o tomando sol? seguramente muy baja la vitamina D en general en las personas ¿qué tanto estás conectado con el ahora? yo sé que estamos en una crisis que es súper complejo pero eso no implica que no puedas conectarte con tu ahora parar cerrar los ojos respirar sacar los zapatos tocar el suelo tierra o lo que tengas cercano a fin de conectarte con tu corazón y tu respiración eso tiene que ver con el estrés ¿estás haciendo algún tipo de movimiento? ¿estás haciendo algún tipo de ejercicio? por ejemplo pesas máquinas o con tu propio peso o la parte microbiota ¿cómo está tu microbiota? ¿cuánto tiempo llevas comiendo azúcares refinados y tienes tu organismo que está lleno de exceso de grasa corporal porque le metiste años exceso de azúcar y pretendes que algo que subiste en años lo vas a bajar en días o sea llevo nueve días con el método y no ha bajado nada entonces hay que entender también los procesos metabólicos respecto a lo que decía Maren que si tú tenemos una capacidad maravillosa de almacenar grasa corporal estamos diseñados porque fue nuestra ventaja metabólica todo lo que era dulce, azúcar fruta, miel hace 20.000 años lo almacenábamos directamente como grasa porque iba a ser nuestra reserva que nos iba a permitir vivir en el invierno cuando no había tanta oferta de alimentos estamos diseñados para estar en periodos de hambruna entonces hoy día si tú te comes mil calorías de puros carbohidratos como dice la Maren dado que en tu cuerpo caben apenas 400 400 gramos lo demás lo vas a convertir en grasa y después si quieres revertir ese kilo si tú te echas encima un kilo de grasa que no cuesta nada o sea para el 18 de septiembre con todos los choripanes la empanada créeme que te echas un par de kilos de grasa encima si tú no comieras nada a tu cuerpo si pesas 100 kilos le va a tomar prácticamente un día usar 200 gramos y ahí hay un tema de las calorías que 200 gramos de grasa corporal son efectivamente algo así como entre 1500 y 1800 calorías esas son las que tu cuerpo necesita para funcionar ok eso es lo que vas a gastar pero vas a usar 200 gramos de grasa corporal si solo si en esos 5 días no comes nada porque estás diseñado para eso eso es lo que nos trajo el día de hoy entonces si más encima estás comiendo de a poquitito cada 2 o 3 horas y sigues comiendo carbo al final como no le estás generando este desbalance de azúcar a tu cuerpo el cuerpo no tiene oportunidad de liberar la grasa como usarla de nuevo como combustible entonces esto de verdad te toma un día subir un kilo de grasa y te puede demorar dos semanas o tres semanas en bajar ese kilo salvo que hicieras ayunos prolongados en 5 días podrías acelerar el proceso entonces hay un tema metabólico tiene que ser un tema con las expectativas también porque otra cosa que es importante es que hiciste el método Gress y bajaste y te has mantenido eso es súper bueno hay como una una cosa negativa no me estanqué créeme que no es estancamiento es tu cuerpo adaptándote a este nuevo enfoque a esta nueva carga de combustible es la grasa es energía entonces tu cuerpo quiere que tú vivas no sabe cuándo vas a pasar hambre de nuevo entonces se está protegiendo y por eso Manel se demoró cuatro meses en bajar los kilos que bajó porque el cuerpo estaba súper preocupado de chuta qué está pasando acá y efectivamente es más un cerrucho que una línea recta la gente cree que la grasa se baja como que bajé 10 kilos el primer mes el segundo mes 20 el tercer mes 30 no son 10 8 7 cada vez bajas menos porque el cuerpo le gusta mantener su energía entonces si tú bajaste X kilos y en este periodo de coronavirus que el 40 y tanto más del 40% del chileno ha subido de talla por comer más y tú te has mantenido en tu talla da gracias porque eso es maravilloso eres de un porcentaje de chilenos que no está obteniendo ese resultado entonces tiene que ver con eso con la expectativa y con qué quieres lograr y no existe baje 5 kilos en 5 días porque si vuelves a comer como antes vas a subir 10 kilos en 10 días y eso es lo que pasa con la cirugía bariátrica que vemos que 7 de cada 10 personas se operan y tengo un mail de alguien que dice mi marido se operó bajó ya recuperó el peso y se quiere operar de nuevo y eso es la definición de locura no puedes esperar obtener un resultado diferente haciendo lo mismo es locura se quiere operar de nuevo para bajar se va a volver a subir entonces no está resolviendo el problema de base digamos bueno estabas contando la experiencia antes que te fueres lo que pasa es que bueno asociado también a lo que dice Pedro ahí pasan dos cosas una uno tiene que verlo como el cambio de estilo de vida cuando uno toma esto y lo ve como una dieta más o como una opción más para bajar al peso que tanto anhelamos obviamente se produce todo este estrés el estrés me va a liberar otra hormona que me va a producir qué sé yo el estancamiento y al final yo no voy a lograr mi objetivo entonces pasa todo este circuito porque yo no lo estoy viendo como un estilo de vida lo estoy viendo como la solución mágica que necesito rápido entre mi ansiedad y todo para encontrar lo mismo la cirugía yo he atendido digamos a personas operadas dos veces o sea han pasado por dos veces esa recuperación que trae una cirugía bariátrica en el fondo para ahora volver digamos a cambiar tu estilo de vida y saber que esta es la herramienta y todo pero igual en 10 días ya quiero haberlo logrado entonces digo como que esa ansiedad y eso en el fondo pasa porque yo lo estoy viviendo como una dieta y es lo mismo que por eso digo puedo entender a la gente porque es como la solución rápida la ansiedad yo digo y al principio dije bueno maravilloso si mi mismo paciente había bajado 12 kilos o sea yo entonces estoy listo para bajar los 9 que en ese entonces tenía de más listo pero no pasa así o sea una vez que uno se informa que uno estudia y todo o sea este es tu estilo de vida y eso al liberarte al liberar tu mente y decir bueno este es mi estilo de vida entonces el peso va a llegar como te digo por añadidura tu talla va a llegar de igual manera vas a lograr el objetivo sea en 4 en 5 6 meses pero vas a estar sano yo de repente cuando la gente me dice que yo quiero bajar de peso perfecto pero tengo esto esto es tu problema pero hoy día también son patos normales o sea si tú hoy día hablas con alguien es normal si no va al baño es normal si tiene jaqueca es normal si tiene el colon inflamado es normal si tiene o sea es normal eres uno más eres normal si eres resistente a la insulina normal entonces si nosotros nosotros estamos así con esas normalidades yo digo no yo cuando les cuento y les digo sabes que yo llevo 3 años en esta alimentación tú me puedes decir pero por qué quizás ya bajaste de peso estás en tu talla no sé no por qué porque lo que es impagable es no tener un dolor de cabeza es no resfriar más de 3 años es no tener ningún problema es tener la energía que necesito ahora que estoy en lactancia es sentirme sana entonces eso para mí es impagable y a consecuencia claro tengo mi talla tengo en el fondo el peso que yo quiero que maravilloso pero eso es como la invitación entonces mi experiencia pasó por eso o sea pasó porque claro yo quería bajar de peso iba como en una competencia con mi marido porque yo veía que claro él en 3 meses ya tenía 8 kilos menos porque benditos hombres por no decir otra palabra entonces y yo empezó con M y yo no tenía entonces yo decía pucha ¿por qué? bueno ahí también pasa la composición corporal de las mujeres que tenía un más porcentaje de grasa que los hombres y todo pero claro al principio uno no entiende también y decía pucha esta competencia bueno no importa me está gustando porque también él estaba conmigo que es súper importante también un apoyo pero yo era la que como digo iba leyendo estudiando aprendiendo iba incorporando toda esta nueva ciencia porque me iba encantando digamos para yo poder dedicarme a esto o sea ese era mi objetivo claro experimentar en mí que uno ese experimento en mi marido qué sé yo pero yo no quería tener miedo frente a un diabético aquí estábamos hablando a los diabéticos por ejemplo no quería tener miedo frente a alguien que me dijera es que yo tuve un infarto ¿puedo hacer el método? porque hay mucha gente que lo consulta es que yo tengo diabetes ¿puedo hacer el método? es que yo tengo ¿puedo hacer el método? claro tengo hígado graso tengo hígado graso tengo hígado graso ¿cómo voy a comer grasa? claro todos los tengo en el fondo eran los paradigmas que yo tenía que romper en mí yo iba a decirle a una persona ah tiene hígado graso no entonces no coma grasa no esa era la Maren de antes la Maren 2.0 era la que a una persona que tiene los triglicéridos en 2.100 le recomienda comer chicharrones entonces ¿y qué logra en una semana que esos 2.100 de triglicéridos bajen a 600? en una semana claro en 10 días entonces pero eso pasó por todo ese proceso de no ir teniendo miedo de decir pucha ya pero de verdad porque primero yo dije apartamos por lo sano o sea yo y mi marido dentro de él estábamos sano entonces funcionaba perfecto yo decía ¿cómo pasa cuando tengan una condición de salud que yo había tratado durante mucho tiempo y llevaba más de 4 años trabajando en atención primaria entonces ¿cómo iba a cambiar eso de como te digo de recomendar insulina de recomendar carbohidratos de ser una máquina que calcula 200 gramos así ¿cómo iba a pasar a te voy a cambiar un poco digamos la fruta te lo voy a cambiar y te voy a incorporar las grasas grasas saturadas y mi fondo proteína y toda tu alimentación ese cambio en el fondo fue muy bonito para mí es una súper súper linda experiencia porque yo realmente encontré mi vocación acá o sea siempre digo mi vocación donde tenía que estar porque siempre me gustó la parte de la nutrición la parte digamos por ayudar a la gente yo terminé mi carrera y lo único que quería era trabajar en atención primaria porque donde realmente se necesitaron donde uno puede hacer más cosas o sea yo diría sin desmerecer a mis colegas que trabajan en clínicas en instituciones grandes o privilegiadas en Santiago la pedida prácticamente de ella siempre estar abajo del médico te lo digo porque también trabajé o sea ellas ni siquiera pueden prescribir uno hace caso a la prescripción de un doctor entonces yo no quería eso yo quería donde se pudiese hacer algo con las herramientas que me había entregado la universidad hacer cosas y poder ver estos resultados pero nunca los vi hasta ahora y eso es impagable yo cuando la gente me digo los coaches somos un equipo porque para mí es impagable cuando me dicen que se sienten bien que ya no les duele la cabeza que bajaron de talla que duermen bien que andan con otra energía para mí es mi pago diario que en un ciudadano sin dormir es diario y digamos es una alimentación súper rica que tengo hoy día día a día y en el fondo bueno pasó no sé si respondí con este proceso este cambio de heredia que al final renuncié al consultorio por supuesto porque no iba a poder trabajar y eso también es una limitante idea uno no va a poder trabajar con lo que sabe entonces para mí era antiético creer una cosa estar súper convencida y seguir trabajando con esa recomendación entonces no oye quiero sí quiero comentarles a todos los que están en esta asistencia en esta jornada que Marín la saue ¿verdad? sí ella es nutricionista ella hoy día es parte de la divulgadora del método por lo que digo porque estás muy convencida muy muy certera en todo lo que dice la gente de hecho te está felicitando y muchos por ahí parece que son pacientes porque dicen que la oiría es seca en donde ha sido como el encuentro el encuentro de dos mundos esto todavía no ha cambiado el nombre le he puesto el encuentro de dos mundos aquí a Pedro e incluso más yo me atrevo a que en alguna otra jornada Pedro traigamos a Enrique Bo el cirujano digestivo sí sería muy bueno tenerlo aquí presente junto con Marín y contigo porque ese es el médico que prescribe ese es el médico que hace bariátrica el Enrique él hace hepatobiliaria él ha visto la grasa pegada en el cuerpo de una manera impresionante entonces esa sería una bonita experiencia también que además que además está siguiendo el método y además está siguiendo el método y te digo que Enrique es uno de los que la lleva en la ciudad de cirujano sí nosotros hicimos la transmisión con Enrique un poco en esta época la verdad lo dijimos antes que lo dijera el ministro París que la obesidad y la inflamación hoy día mira pasa algo con el COVID que lo dijimos justo tres días antes que transmitimos el YouTube que fue una entrevista y hoy día ¿qué está pasando? que el COVID va a ser como los teléfonos tú sabes que cada seis meses sale un teléfono nuevo entonces estamos en el COVID-19 después viene el 20 el 21 va a ser igual que el negocio en los teléfonos vamos a tener cada seis meses un COVID nuevo porque va a aparecer un rebrote en alguna parte del mundo por lo tanto esto va a ser la nueva normalidad y nadie sabe hoy día cómo se está contagiando y se está contagiando gente que ha estado encerrada y que lo único que ha tenido es comida que le llega afuera se está contagiando entonces dado que estos futuros teléfonos estos futuros COVID van a empezar a llegar cada seis meses y el riesgo de contagio es altísimo porque no vas a ver cómo te contagiaste lo único que te queda a ti es controlar la inflamación es mejorar tu sistema inmune y el sistema inmune no se mejora tomando hierbitas ni pastillitas ni comprando dulces se mejora y digo dulces porque muchas vitaminas que te venden son pura azúcar el sistema inmune se mejora bajando la inflamación la obesidad el exceso de grasa corporal es inflamación si tú bajas la inflamación vas a bajar o si bajas el azúcar en la sangre bajas la inflamación bajas exceso de grasa corporal te baja la presión arterial si comes grasas saturadas vas a subir el HDL vas a bajar los triglicéridos vas a revertir hígado graso vas a revertir resistencia a la insulina prediabetes y diabetes tipo 2 está bajando tu riesgo en caso de contagio lo que tiene la escoba en el COVID no es el COVID per se son las complicaciones que se producen porque las personas están tan dañadas que el COVID se va de fiesta y las complicaciones se producen por eso y además la muerte por eso las personas mayores son las que tienen mayor riesgo porque están más dañadas por la historia de su vida lo que han hecho durante toda su vida y los niños por eso no se mueren muy poco porque tienen un sistema que no ha estado tan expuesto entonces dado que esto viene lo único que te queda a ti es empezar a controlar tu propia inflamación tu propio sistema inmune y según Enrique en 6 semanas se puede lograr una mejora del sistema inmune hay un examen que hoy día yo no invito a nadie a hacerse exámenes pero la hemoglobina glicada es un súper buen examen que hay que chequear ojalá tenerla cerca de 5% sería un examen súper bueno y el otro examen es la PCR reactiva no la que están haciendo para el COVID sino que la que marca inflamación yo en mis 7 años de hacer método GRES cuando me hago examen de la PCR el mínimo parte en 0,1 y a mí me marca negativo o sea tengo menos de 0,1 de inflamación entonces eso es un indicador súper importante y tengo muchos testimonios de gente que se contagió de COVID y la verdad me llamaron y me dijeron sabes que esto es un resfrío la verdad me siento súper bien estoy positivo lo estoy pasando en mi casa para no contagiar al resto de las personas pero me siento súper súper bien entonces esa es la gran invitación y raya para la suma que tenemos que sacar es que tomar la responsabilidad de cuidar nuestra casa y en este caso nuestra casa es nuestro cuerpo entonces cuidemos la casa porque este cuerpo es el que contiene la vida y cómo quieres vivir tu vida cuida tu cuerpo toma responsabilidad y cuídate y haz los cambios que necesites para sanar y sigue la sangre y pregúntate por favor dime Marín no es que yo iba a decir siempre yo le pregunto a la gente es como si estás dispuesto a dejar lo que te hizo mal porque en el fondo es como la primera pregunta y por cuánto tiempo estás dispuesto porque también de repente yo digo estoy viviendo este viaje como dice Pedro de mala manera estoy jugando una ruleta rusa yo siempre les digo a los pacientes diabéticos sobre todo a la gente están jugando una ruleta rusa cuando me toca alguna complicación de la diabetes porque hoy día normalizamos tanto la enfermedad entonces ya cuando me llegó la ceguera ahí me cuido me llegó la insuficiencia renal ahí tomo carta en el asunto y ahí el daño ya la amputación claro claro y yo estoy como entonces de verdad estás dispuesto a hacer este cambio lo quieres hacer por ti por quien sea en el fondo y lo que vas a conseguir es innumerables beneficios oye bueno yo creo que cortito para la gente que se ha sumado porque le he visto un par de preguntas el método básicamente es la dieta mediterránea y posterga aquellos alimentos que se convierten en almidón para la última parte del día cuántas veces al día o sea una vez al día de la tarde de ese día cuántas veces a la semana y con qué frecuencia depende tu objetivo si quieres eliminar exceso de grasa corporal o quieres mejorar indicadores de salud déjalos para una vez a la semana una vez cada dos semanas una vez al mes eso es lo que hablábamos al principio que somos todos diferentes y que tenemos que descubrir qué cantidad y qué frecuencia de esos alimentos podemos consumir sin que nos afecte nuestros parámetros y nos permitan seguir eliminando exceso de grasa corporal mientras más tarde entre el azúcar en tu sistema más tiempo le das a tu cuerpo para que utilice el azúcar que tiene almacenada en forma de grasa corporal la grasa básicamente es todo el azúcar que te consumiste que no ocupaste y que el cuerpo como no la puede tener la sangre la almacena en forma de grasa pero ahí está eso antes fue azúcar segundo prioriza y trata de comer dos una o dos o tres veces máximo al día si tú pudieras comer dos veces al día y además usa esto de postergar estos alimentos que se convierten en almidón vas a obtener resultados la tercera pata son las emociones hoy día estamos bajo un estrés gigantesco y lamentablemente todas las dietas en general se quedan en cuánto comiste que los macros que esto y ahí aparece la dieta keto low carb y la dieta paleo y hay miles de dietas pero ninguna dieta trabaja en lo que es la parte emocional y la parte emocional tiene un impacto importantísimo porque tú puedes estar acumulando grasa corporal como un mecanismo de protección entonces si yo tengo un chequeo que está en youtube en mi canal método gres aparece el chequeo emocional si no lo han hecho háganlo dura dos minutos y se explica en qué consiste el cuerpo que básicamente marca las preguntas y lo marca desde el inconsciente entonces si tú estás haciendo todo al pie de la letra y todo al pie de la letra pero estricto y no está obteniendo resultados ahí viene la pregunta de qué te estás protegiendo de qué te estás escondiendo hay mujeres que pudieran almacenar exceso de grasa corporal como protección para no sentirse porque se sintieron de alguna manera agredidas ¿no es cierto? eso hoy día es una realidad que está pasando porque tenemos otra rutina de vida estamos acostumbrados a lo mejor en nuestras relaciones familiares en que en la mañana nos despertamos cada uno para la oficina nos vemos en la noche pero ya cuando tienes que estar 24-7 todo el tiempo con tu pareja si esa relación por algún motivo no está bien se empieza a potenciar y exacerbar todo esto roce y esto efectivamente se puede manifestar como un tema físico hay hombres que se sienten inseguros con ellos mismos y que van a acumular exceso de grasa corporal para verse más grande entonces la parte emocional es clave y ahí no entra nadie y nosotros en el centro sí trabajamos la parte emocional entonces lo más fácil es hacerse un chequeo está en mi canal de YouTube método Gress chequeo emocional y ahí empezar a explorar esa parte que hace que en el centro tengamos una visión más integral respecto del tema de la salud que no necesariamente tiene que ver con el exceso de grasa sino que tiene que ver con la salud en general comenta Maren voy a tomar el rol de de falta más coordinador moderador comenta Maren que que ha sido para ti porque como como nutricionista que se cambió de vereda también te encuentras con esta otra dimensión que eso sí que no la ve nadie entonces ¿qué ha sido para ti el haber tenido la oportunidad de por ejemplo atender personas que incluso hemos atendido personas fuera de Chile en que le hemos hecho el servicio completo respecto de la nutrición y la parte emocional ¿qué ha sido para ti esa perspectiva desde la parte nutricionista en el fondo? Bueno también ha sido digamos como un descubrir esta parte y poder verlo de otra manera porque uno siempre cuando trabaja en los centros de obesidad siempre sabe que la patita del centro de obesidad es como un psicólogo un médico un nutricionista como que tiene que tener la parte de eso pero nunca lo había visto tan en concreto como en el método como en el trabajo que se hace porque efectivamente nosotros no somos solo biología no somos solo lo que pasa a nivel hormonal no solo en el fondo el cuerpo lo que comemos entiendo y voy también lo que he visto que pregunta la gente si es una adicción la azúcar o sea lo que pasa es que no nos damos cuenta porque la compramos en la esquina pero está comprobadísimo lo que provoca en el cerebro que es hasta 7 o 8 veces más que la cocaína entonces efectivamente a uno nos cuesta dejar el azúcar no es su culpa en el fondo pero eso puede salir de la adicción pero en el fondo la parte de las emociones como decía no somos solo biología porque siempre ponemos la emoción a la comida ya sea cualquier emoción negativa si es que perdí algún familiar me pateó el polo no sé qué me lo como todo positiva que voy a comer paño nuevo que voy a comer estoy almorzando y que amo almorzar mañana entonces estoy poniendo todas mis emociones todo mi círculo todo ahora mismo la pandemia porque subí de peso porque todo lo que me pueda pasar todas las emociones las estoy enfocando en la alimentación malas elecciones pero en la alimentación y eso en el fondo las terapeutas hacen súper buen su trabajo o sea súper bien su trabajo porque yo he visto cuando antes yo era en el fondo tratada la gente perfecto logramos objetivos pero desde que empezamos a incorporar digamos también el trabajo paralelo o sea las tres patas de la mesa terapeuta nutrición qué sé yo y la persona se vio como un equilibrio una armonía y los resultados a final de mes son mucho mejor que en los pacientes digamos que siguen solo una de las dos líneas o sea el conjunto las emociones ha mostrado mucho más resultados de hecho se ha visto yo siempre pido como una foto al inicio una foto a los 10 días una foto porque las fotos no mienten las medidas tampoco el peso en el fondo ya es un tema que se ha explicado que puede variar no variar pero las fotos no cuando uno se ve en una foto cuando uno se mide la cintura y ha bajado y cuando uno ha hecho este trabajo con la terapeuta y ha estado digamos en esa armonía ve que en un día una persona digamos una persona pero a los 10 días es otra persona o sea uno independiente de la baja de talla lo que ve digamos a nivel de cara como cambia el semblante como cambia la armonía como cambia la sonrisa como cambia como ese despertar también de emociones y ese trabajo ha sido digamos y es muy bueno poder hacerlo poder concretarlo poder tener estas dos patitas como digo yo siempre para poder obtener el resultado mejor muchas veces la gente produce también ese estancamiento por lo mismo porque yo tengo los paradigmas aquí entonces puedo estar comiendo grasa como dice Pedro puedo estar comiendo súper bien puedo estar alineado pero mi paradigma sigue estando acá o mis bloqueos siguen estando acá entonces yo tengo que hacer ese trabajo para poder estar bueno o acá en el fondo tengo que hacer como ese trabajo y para poder soltar digamos y tienen mayores resultados eso sin duda oye bueno respecto a eso mismo vino un libro a continuación cierto que ya habla de las emociones y que fue otro también de los bestsellers de Pedro así como también de Sergi que trabajaron juntos Sergi y Rubian Ceres respecto de aquello en las consultas en las consultas que ustedes tienen ¿cuánto denotan de todo este proceso que ven lo comentaba ¿cuánto denotan que en todo este proceso de la alimentación más que el hecho mismo de comer tiene todo un impulso emocional profundo y ese impulso emocional tiene más bien historia más bien una trayectoria viene de algún input de la persona aquí preguntan si tenían un centro donde atendían qué sé yo porque me imagino que no solamente llegar y decir mira cómete estas cosas como decía toma de estas cosas pide estas pastillitas y haz ejercicio y come grasa hay muchas más cosas profundas en todo esto ¿no? Sí una pregunta cortante ¿cuánto dura esto? porque acostumbrado a los Instagram que duran una hora entonces ¿cuánto tiempo tenemos acá? Nos quedan 20 no, tenemos tiempo ilimitado pero nos quedan 20 minutos para respetar los horarios de todos super, 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 super dale ok volvamos entonces Sí, bueno Francisco era parte de lo que estaba diciendo o sea uno tiene que mirar a la persona como es que somos todos diferentes y como integral ya tanto como emociones tanto como la biología tanto científico entonces somos personas integrales y de repente el comer por eso te digo el asociar esto no pasa por un tema de lo que yo como o sea si es lo que como en el fondo porque yo voy a buscar en esa adicción el sentirme pleno en el fondo o sea si yo estoy triste ya se está comprobado que el azúcar todo es lo que le provoca a mi cerebro ese estado de felicidad entonces por eso yo también busco como ese reemplazo digamos de una emoción por otra entonces claro el poder verlo de manera integrativa dentro es lo que también lleva al resultado del éxito y se ha visto por eso yo te comentaba antes que la gente que toma los dos caminos logra mucho más resultados que la toma uno solito entonces es como la invitación a vivir las dos cosas yo a veces digo lo mismo y siempre le cuento a la gente pero algo pero también es este segundo libro o sea primero era de los mitos y que maravilloso o sea dejemos de creer en estos mitos yo hoy día veo y sigo escuchando diariamente y todo y veo colegas y veo todo y la recomendación y seguimos con los mitos y seguimos con los mitos entonces bueno romper estos mitos y por el otro lado las emociones también porque las emociones también me tienen gordo y enfermo respecto a tu pregunta bueno esa es la perspectiva desde claro desde cómo está el servicio el proceso con respecto a las personas pero desde el punto de vista de las personas mi libro lo escribí durante el 2014 15 lo publiqué en el 2016 en la página 303 aparece porque uno puede pensar Pedro Greas hablando de emociones de a dónde se pegó la cabeza en el fondo llevamos un año hablando de eso y está reflejado en este segundo libro con Sergi en el libro que se publicó en el 17 de octubre del 2016 aparece en la página 303 el chequeo emocional y curiosamente si bien vendimos 44.000 libros en cuatro meses que no lo ha hecho nadie nunca en Chile llevamos 70.000 libros las personas porque está mi mail ahí las personas que me han llamado para oye sabes que hice el chequeo y me salió no algo que tendría que haber sido sí o me salió sí algo que debería haber sido no han sido 5 7 o 10 ¿qué significa eso? significa que que el horno no está listo para bollo entonces lo que la gente hoy día se da cuenta es que la importancia no tiene que ver con bajar de peso primero tiene que ver con eliminar exceso de grasa corporal segundo tiene que ver con la salud si hubiera escrito un libro quiero vivir saludable que hay miles de libros de eso no habría vendido ni uno porque a nadie le importa estar saludable y el estar saludable es algo que tú te das cuenta después sabes que bajé de grasa me siento bien estoy con más energía no me resfrío todo lo que dijo Maren al principio pero es un efecto secundario el dolor de las personas que quiero bajar de peso entonces ahí hay un proceso ahora una vez que bajas exceso de grasa corporal una vez que mejoras tus indicadores de salud una vez que te empiezas a alimentar con comida diferente cambia la vibración en la que estás viviendo empieza a estar contento contenta contigo mismo te empiezas a sentir bien la gente te mira y te ve que brillas y que estás muerta y que estás llena de energía viene este segundo paso que es ok que viene a hacer al planeta a que vine esta experiencia que voy a vivir como la quiero vivir vine a juntar plata vine a comprar cosas vine a tener casa auto señora y después tener hijos y después otro auto otra señora otro auto otra casa otra señora entonces en qué rutina menos autos más señoras ¿cachai? entonces el tema que para poder conectarte con lo que estamos hablando respecto de esto que en este caso yo lo defino el mío yo vine a tratar de dejar el mundo mejor que como lo recibí si una persona sanó con lo que yo difundí o maravilloso me doy por pagado ya son miles los que han sanado así que estoy hiper super pagado ahora lo queremos extender más y que sea algo mundial entonces tú no le puedes hablar a una persona que está atrapada en grasa corporal comiendo comida chatarra que está conectado con una pantalla que es básicamente un zombie que podría ser un zombie de matrix que lo único que hace es levantarse trabajar si es que hay trabajo para producir para pagar y vuelven a esta dinámica a esa persona va a ser muy difícil que le hable de algo que respecto de el para qué o lo que viene a hacer acá porque está en una vibración muy baja y no lo va a entender entonces el proceso que nosotros hemos visto es que una vez que sanas el cuerpo y te conectas con esta onda estructural que es como la casa en el fondo te puedes meter con las emociones que tienen que ver con los muebles o sea la casa está perfecta está con una buena estructura está bonita está bien hecha que son tu cuerpo ahora veamos la parte interna que muebles le ponemos entonces es un proceso nos demoramos dos años con Sergi en escribir el libro respecto a la parte emocional igual cuando lo lanzamos tampoco generó tanta polémica como el tema de come grasa entonces tampoco tuvo la difusión que tuvo ahí tocamos mucho el tema de la fibromialgia hay dos millones de mujeres en Chile con fibromialgia y que entiendan qué significa eso desde el punto de vista emocional o la gente que tiene hipotermidismo de qué medidas se están postergando de qué manera de qué manera lo que hablamos al principio la grasa corporal es protección entonces ese es como el ciclo completo y ahí se cierra eso y ahí tú ves personas que sanaron su cuerpo sanaron y están con los indicadores bien son personas que se sienten realizadas que están llenas de energía y empiezan a tener esta visión planetaria que hoy día lo que ha hecho el COVID como decía ayer en un live en Argentina Mafalda decía para en el mundo que me quiero bajar bueno te pararon el mundo y qué estás haciendo con eso qué ha sido este proceso de que el mundo paró y qué estás haciendo con eso y qué va a salir de aquí de esta situación yo tengo hartos posts que hay gente que dice yo voy a salir de esta cuestión flaca y no en el sentido de flaca sino que voy a salir sana o voy a salir sano de este proceso cómo vas a vivir este proceso vas a salir más gordo y enfermo o tienes la tremenda oportunidad de utilizarlo como una oportunidad para sanar tu cuerpo y sanar también tus emociones y replantearte qué fue tu día hasta el día de hoy bueno yo creo que eso contesta bastante bien la pregunta que les hice a ambos porque efectivamente ya es un tema más bien holístico completa el ser humano en su sentido y su misión y en esta herramienta que es el cuerpo que por lo demás es una herramienta maravillosa para poder cumplir esa misión y ese sentido quiero que vayamos a algunas consultas cortito niños estamos atendiendo cualquier cantidad de niños tenemos el caso de un chico de 15 años que tenía 130 kilos bajó solamente en 15 días algo así como 10 kilos él es diabético tipo 1 y tenía el azúcar entre 160 y creo que los últimos controles la tenía ya en 160 niños ningún problema que se alimenten saludable así que llamen centro metodogres.com tenemos médicos nutricionistas y terapeutas y la verdad hoy día ya creo que nos llegó una mamá con un chico de 7 años que estamos ayudando porque le estaba dando puras frutas y verduras y el pobre chico estaba muerto cansado y agotado tuvimos una chica también Maren la atendiste tú que tenía ¿cuántos? 11 años con los triglicéridos en 700 y bajó ¿en cuánto rato? en un mes a 74 a 74 los triglicéridos en un mes te fijas entonces niños ningún problema esto es la dieta mediterránea y posterga aquellos alimentos que se convierten en azúcar vamos derribando algunos mitos entonces en lo concreto porque la gente va preguntando la diabetes 1 que es la dieta con la que nacen ¿verdad? la diabetes tipo 1 que es la más complicada la que definitivamente nace con eso y dice ya no hay nada que hacer meta la insulina de por día sí no produce insulina en tu páncreas tiene que inyectar sí exacto con la diabetes tipo 1 se puede trabajar con el método se puede salir adelante sí porque en el fondo lo que tú estás haciendo es que estás bajando la carga de azúcar lo que implica que necesitas menos insulina hay gente que ha tenido 300 180 unidades de insulina al día y el método te permite administrar eso y poder llegar a 3 el tener el ponerse insulina no es gratis eso va a generar un daño en tus órganos a lo largo plazo y te vas a ir acostumbrando a las dos entonces si partiste con 5 con 10 con 20 con 30 o 50 con 100 con 180 eso no es gratis la insulina tiene un costo y en la medida que comas menos azúcar vas a necesitar menos insulina por lo tanto se puede llevar una diabetes mucho mejor y más sana en el fondo para no tener impacto a largo plazo Marín Marín los insulinos dependientes tienen menos sobrevivir global que un ser humano que no usa insulina tienen menos ¿qué perdón? sobrevivir global o sea ¿viven menos que un hombre normal que no usa insulina que no es insulina dependiente? ¿tiene algún efecto por ejemplo el corazón se daña o qué sé yo? o sea sí efectivamente pero depende porque si siguen una alimentación baja en carbohidratos yo creo que en el fondo podrían alcanzar digamos los mismos niveles en condiciones normales y vivir bien y digamos sin mayor sin seguir ese daño en el fondo perfecto correcto te doy un dato baja el riesgo de ataque cardíaco los diabéticos cuando están medicados personas que tienen la hemoglobina glicada sobre 6,5 el riesgo de ataque cardíaco de muerte por ataque cardíaco baja apenas un 5% respecto de personas no medicadas así que es prácticamente chao es casi lo mismo mira el segundo mito la diabetes tipo 2 la militución es la que se obtiene por la alimentación qué sé yo es posible revertirla cuando tú llegas a ciertos niveles de síndrome metabólico entonces tienes que inyectarte insulina ese es el segundo mito ¿lo derribamos con esto? lo derribamos absolutamente o sea la diabetes tipo 2 se puede revertir se puede llegar digamos a indicadores normales de sangre y con la alimentación sin medicación en muchos casos va haciendo todo un proceso pero ese es el objetivo sin medicamento que tu medicina sea tu alimentación muy bien eso está publicado está publicado y los que creen que la diabetes tipo 2 no se puede revertir que busquen en Google Virta de corta I-R-T-A en que ellos publican estudios científicos con dos años ya de seguimiento con personas y dice reversión reversal of diabetes no dice remisión no dice remisión dice reversión dale diabetes gestacional eh Maren eso es por ti sí sí a ver la diabetes gestacional se puede prevenir una en el fondo con una alimentación baja en carbohidratos y también se puede revertir si es que ya digamos se comienza después lo he visto en testimonios o sea yo lo digamos en mi caso no tuve ninguna patología asociada pero sí he tenido embarazada con diabetes gestacional que después desaparece en el fondo esta alimentación los carbohidratos en ningún estadio son necesarios ni en embarazado ni en en ningún digamos estadio digamos desde niño hasta grande en el fondo nosotros evolucionamos así como hijo Pedro para poder hacer ese proceso también así como acumular grasa también hacemos ese proceso la hipertensión arterial asociado hay claro asociado a alimentación claro la hipertensión arterial es una inflamación entonces está principalmente sobre todo hoy en Chile asociada a esta alimentación y los niveles de presión se regulan a medida que baja esta inflamación que baja el exceso de grasa corporal y también se puede llegar a estar solamente con la alimentación sin medicamento el infarto asociado al colesterol a ver para mí no hay infarto asociado al colesterol ya para mí los infartos son producto de en el fondo el exceso de carbohidratos el exceso de azúcar que trae claro el colesterol pero digamos que viene a sanar y viene a pegarse en el fondo como para que esa inflamación no siga eso es mucho más difícil o más amplio de explicar pero es como menos para que se entienda entonces no está asociado al colesterol está asociado al consumo de carbohidratos y de azúcar por lo tanto en el fondo vas a prevenir los infartos vas a prevenir la inflamación vas a prevenir los accidentes cerevasculares y sigue esta alimentación el tema de la cetogenia cuando quemas la grasa o cuando haces autofagia que te empiezas a comer supuestamente tu grasa ¿cómo lo podríamos explicar en simple para que se entienda cómo es el fenómeno biológico que ocurre con el método de Ores? claro lo que pasa es que nosotros tenemos dos combustibles ya uno es en el fondo la glucosa y en el otro puede ser la grasa que se descompone y son las cetonas en el fondo las que proveen esta fuente de energía entonces estas dos maneras tenemos nosotros de alimentar nuestras células una es la equivocada pero es la que todavía siguen creyendo que está bien que es la glucosa otra es la primaria es la de que nosotros evolucionamos es la que prefiere nuestro cuerpo nuestras hormonas se alimentan de colesterol son hormonas lipídicas nuestro cerebro prefiere el colesterol prefiere las cetonas como combustible por lo tanto en el fondo a través de la alimentación nosotros podemos hacer esos dos procesos entregarle al cuerpo este combustible y a la vez hacer que el cuerpo ocupe el que reservó en el fondo ocupar tu grasa corporal y eso pasa por un proceso en el fondo con esta alimentación también después procesos de ayuno intermitente y todo pero todo se va haciendo digamos sobre la marcha se va entrenando como uno va a entrenar al gimnasio entonces se van logrando estos objetivos que tienen los resultados mira tú me preguntaste hace un ratito atrás que yo podía resumir como de clave principal en el método si bien yo siempre digo varias claves la primera que digo es escucha tu cuerpo y come cuando tienes hambre ya nosotros pasamos por comer generalmente estamos asociados a comer por hábitos ya el hábito de tomar desayuno el hábito de almohar el hábito de cenar el hábito de la colación el hábito de la vida pero no me damos cuenta estamos comiendo cuando tengo hambre yo siempre le digo a la gente levántate en la mañana y pregúntate ¿tienes hambre? y si tienes hambre come pero si no tienes hambre no comas eso es como yo lo principalmente que enseño escucha tu cuerpo y a la vez lo vas a escuchar si dejas de comer carbohidratos porque son tus hormonas también las que te van a ayudar nosotros tenemos cuando consumimos carbohidratos consumimos azúcar en exceso generalmente las hormonas que te regulan eso están durmiendo entonces cuesta mucho saber y por eso uno cuando consume carbohidratos es capaz de comer y comer y comer y como que puedo comer mucho sin darme cuenta pero cuando uno ya cambia esta alimentación y empiezan esta alimentación digamos sin carbohidratos bajan carbohidratos es cuando empieza a escuchar tu cuerpo y es el mismo el que también te va ayudando y te va avisando por eso no se pasa hambre por eso uno puede comer cuando tiene hambre o cuando no tiene hambre por eso es llevable en el tiempo por eso no cambia estilo de vida ¿desde qué edad? cortito, cortito, cortito el cuerpo se demora 12 horas en gastarse el glucógeno que es la glucosa que viene de los carbos pan, arroz, tallarines, papa y un parte de legumbres también el cuerpo todo eso ese azúcar que almacena en su masa muscular y en el hígado si tú no comes nada se demora 12 horas en utilizar ese combustible recién ahí empieza a tratar de acceder a tu grasa corporal por lo tanto si tú estás comiendo hasta las 11, 12 de la noche y te levantas al día siguiente y empiezas a comer a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana o a las 7 no le estás dando oportunidad a tu cuerpo de que gaste todo el combustible entonces cualquier persona que pueda hacer un ayuno entre comidas entre la cena y el almuerzo el día siguiente o el desayuno el día siguiente desayuno es desayunar no está escrito en piedra que tiene que ser en la mañana puede ser a mediodía puede ser lo más tarde posible si tú le das al cuerpo más de 12 horas 14, 15, 16 le estás haciendo un beneficio porque te vas a estar utilizando tus reservas antes de meter energía de afuera así que en eso consiste el ayuno intermitente que básicamente come en una ventana de 4 o 6 horas y trata de comer en no comer y seguir solamente con líquidos en una ventana de 16, 18, 20 horas mira hay un comentario bien interesante que a propósito del tema de la nutrición de nuestro cerebro a través de los lípidos ¿cierto? de grasa que es como la nutrición natural dice a mí el neurólogo depende 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 ¿ya? el cerebro usa glucosa pero el cuerpo la produce en un proceso que se llama gluconeogénesis ahora va alternando dependiendo de la capacidad que tenga y en el caso del Alzheimer está demostrado que cuando se daña el cerebro por Alzheimer por exceso de insulina por eso se llama la diabetes tipo 3 el cuerpo es capaz de obtener energía y nutrientes a partir de la acetona pero va jugando entonces si necesita azúcar por eso el error está en el mito está en que tienen que comer azúcar porque el cerebro necesita azúcar y funciona con azúcar eso es un mito lo venimos haciendo hace millones de años el azúcar que necesitamos el cuerpo la produce gluconeogénesis gluconeogénesis exactamente mira que aquí comenta que el neurólogo le recomendaba a un muchacho que iba a dar una prueba de examen de grado que hiciera el método porque mejoraba la concentración de todas maneras son efectos secundarios se mejora el humor a las mujeres les cambia el humor es como mira imagínate es importante eso es súper importante hay que quitarle azúcar a las mujeres mira lo voy a decir lo voy a decir estamos fuera de horario de niños porque ya hay puro adulto en general yo estaba una vez en un panel de televisión en la red y estábamos con Sergio haciendo un programa y cuando terminé el programa habían ahí que se yo 10 personas chacamarógrafos productora hombres mujeres etcétera todos en este programa y de repente llega un productor a toda boca y dice Pedro grande así hablando fuerte te quiero dar las gracias por el método Gress ok yo pensé bajaste de peso bajaste de talla eliminaste exceso de la saco temporal y me dice revertí la disfunción eréctil y yo así como ok es algo que es bien privado y todos los hombres que sufren se lo llevan en silencio con su pareja etcétera entonces efectivamente tu sistema sexual funciona mejor tengo montones de reportes lo que pasa es que la gente te da un poco de pudor decirlo tengo un testimonio que justamente me dijo oye me mejoró mucho mi performance pero después me dijo no lo pongas en el video porque los hijos son chicos etcétera entonces en el caso de los hombres les mejora el performance y a las mujeres les dan más ganitas en firmas de libros siempre aparece una chica por otra y dice oye ¿sabes qué? puede ser que uno tenga más ganitas porque en el fondo se ve diferente y sí de todas maneras la grasa va al cerebro te mejora el humor te da más energía andas más creativo el que tu asunto esté más estable exactamente el que el azúcar el que el azúcar y la sangre esté más pareja te permite manejar un montón de cosas psicológicas así que de todas maneras el comer grasa es alimento para tu cerebro tu cerebro es grasa oye bueno eso podría ser un tercer libro que realmente sería un éxito en varios idiomas que el método Gress mejora el rendimiento sexual y eso sería un B-C-L exactamente ese sí que en la renta ya está en los chinos se lo compran sí de todas maneras en la renta sí claro de todas maneras mira oye aquí a mí me dijeron dice Marcelita a mí me dijeron que por tener hipotiroidismo no puedo hacer ayunos ¿es cierto eso o no? vale esto también casual ha sido ¿no? con gente que viene con el tema de tiroides es complejo mira el tema de la tiroides es complejo porque demora solamente en sanar pero puede revertir hipotiroidismo también con la alimentación sí se puede entonces en el fondo hay que darle otro trabajo en el fondo a la tiroides que redireccione su hormona y que empiece a trabajar como también para lo que fue lo que pasa es que nosotros somos las que la estamos llevando a hacer otro trabajo y en el fondo a echarse a perder por decirlo de alguna manera pero el hipotiroidismo también se puede mejorar con la alimentación entonces el tema de los ayunos y todo no es como lo que uno puede hacer o no esta es la alimentación que siempre se tiene que haber tenido nosotros nos echamos a perder y empezamos a dañar todos nuestros órganos cuando entró la otra alimentación entonces nosotros podemos hacer de todo con nuestra alimentación pero hay que ir escuchando el cuerpo hay que ir paso a paso hay que ir en el fondo viendo caso a caso también ahora para mí si tú me dices yo resumo en algo para mí no hay contraindicación para llevar este estilo de vida o sea tú me puedes ahora preguntar para leer digamos toda la gente que ha dicho tengo hipotiroidismo tengo el graso tengo el colesterol tengo he leído como varias cosas ahí no hay contraindicación o sea todos lo pueden hacer entonces en el fondo como para para resumir eso o sea todos lo pueden hacer y el ayuno intermitente también es parte de uno yo no me imagino a los nómadas cruzando en el fondo montañas y diciéndose trajiste tu snack trajiste tu colación no me imagino como eso es la alimentación oye bueno se nos pasó volando la hora y media chiquillos la verdad que increíble sí es que el tema es extraordinario porque de verdad que tiene mucho que ver no solamente con alimentarse sino que como como decía Pedro como darle incentiva a este tema una vez que tú ya te olvidas de estar concentrado en el tema del peso y a talla y un montón de cosas más y tu cuerpo te empieza a decir ya pues ahora que estás aquí ya estás sanito ¿qué vas a hacer de tu vida? ahora que ya lograste cambiar los hábitos lograste cambiar tu mente realmente ganarle con tu voluntad a tantos años de mala alimentación tenemos metido un montón de hormonas en el cuerpo antibióticos ni que decir hemos matado la niobióta no sé cuántas veces con un repetido refri ¿cierto? con tanto tiempo de antibióticos y refrios de niños y la influenza que todos los años nos vacunan un montón de cosas más para cerrar chiquillos y con la idea de poder hacerlo de nuevo Pedrito habilita el audio por favor la idea de hacerlo de nuevo Pedrito y yo me atrevo a que invitemos a Enrique me encantaría tenerlo en la mesa para conversar con él también se escucha tu voz pero se apagó tu video voy para allá un momento dale ahí está ahí perfecto ya no para cerrar básicamente todo lo que tenga que ver con sistema inmune hay que ponerle ojo al intestino permeable básicamente explicamos fácil el intestino es un tubo imagínate un tubo de PVC cuando comes alimentos que te inflaman en el organismo que son eminentemente todas estas azúcar y estos productos refinados lo que pasa con este tubo es que en vez de ser un tubo liso se empieza a expandir y se rompe y eso hace que la comida que debería ir por este tubo pase a tu organismo salga del tubo digestivo y salga hacia afuera y eso como es un organismo extraño el que entra en tu cuerpo lo que eso que hace es que se activa tu sistema inmune por lo tanto te diría que hay un montón de condiciones que tienen que ver con el estado de inflamación de las personas y que se puede revertir cambiando la alimentación y reactivando y repoblacionando tu microbiota es una manera súper efectiva respecto a Enrique sí, feliz lo invitamos y va a querer participar sin ningún problema está siempre dispuesto así que súper entretenido y también podemos hacer un segundo un tercero que tenga que ver con el tema emocional eminentemente y ahí podemos invitar tú sabes a Carol para que hablemos ya específicamente de la parte más emocional respecto de las condiciones Carol está por ahí así que ella nos está siguiendo tuvimos una jornada con Sergi la semana pasada y también tú genial oye chiquillos bueno dale las gracias vamos a repetirlo por supuesto comentarles a todos de que esto fue grabado lo vamos a subir a las redes del encuentro y también a las redes de Pedro y ha sido un placer un placer conocerte también un placer para mí un placer para mí así que muchas gracias Francisco no gracias a ti y todo lo que haces que alegría si nos quieren contactar info.metodogres.com y la página web www.centrometodogres.com ahí pueden pedir información respecto a las reservas vi a alguien que estaba preguntando si atendíamos así que pusimos la web también sí le mandamos la web lo último en el fondo que siempre digo que es como me entiendo la gente que ha puesto también ahí abajo me dice esto el médico dice lo contrario sí efectivamente todo lo que pueden escuchar de mí en la parte de nutriciones lo contrario a la que van a decir millones de nutricionistas pero la invitación está a ustedes en el fondo a la gente a que se empodere nosotros damos recomendaciones la gente el doctor le dan las recomendaciones pero son ustedes los que pueden seguir esto y los que no necesitan ni obedecer en el fondo sino sanar ustedes entonces está bien el médico le hace lo contrario la otra no le hace lo contrario bueno yo los estoy invitando en el fondo a sanar y también la invitación va si es que hay algún colega en el fondo escuchando algún profesional de la salud y todo actualizarse ya nosotros tenemos esta tarea nosotros somos profesionales de la salud podemos inspirar así como la gente que dice pero es que mi médico me puede obvio la gente no tiene que saber le va a hacer caso al doctor porque cuando te lo está recomendando entonces somos nosotros la oportunidad de la salud los que tenemos que empoderarnos y ayudar a la gente a sanar ya es ser el coach de las personas en el fondo a lograr su objetivo así que la invitación va para las dos partes la gente que se empodere y los profesionales también actualizarse porque la información está hay mucho mucho y día a día más respaldo científico de esto eso muy bien excelente muchas gracias y mi pega y mi pega es difundirla todo esto es difusión yo no hago recomendaciones no soy médico no soy nutricionista yo lo único que estoy haciendo acá es difundir lo que está pasando y que cada cual después se atienda con un profesional de la salud actualizado que tenemos médicos tenemos nutricionistas así que mi pega es difundir y tratar de inspirar a las personas con mi experiencia así que ¿te acuerdas Pedro cuando conversaste con Alfredo Sfer en Viña y te hizo un comentario que te llamó la atención ¿te acuerdas? ¿lo puedes repetir? cuando terminamos con Alfredo porque hay mucho mito de quién soy yo y lo que he hecho y lo que estoy difundiendo después de estar un día entero con Alfredo que no lo conocía en persona y compartir y todo lo que hablamos en algún minuto Alfredo me dijo ahora entiendo lo que es el método Gres el método Gres es puro amor así que nos quedamos con eso chiquillos el método Gres es puro amor es puro amor que les vaya muy bien muchas gracias bendiciones gracias besos besos a todos besos gracias chao 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 Gracias por ver el video